Dentro de una pequeña botella de menos de 10 centímetros de altura, está pintado un mundo en miniatura. Este es el arte de la pintura interior china, que generalmente se cría en botellas de rabé. El rabé elaborado con hojas de tabaco se introdujo en China a finales de la dinastía Ming hace unos 400 años. Las primeras botellas de rabé con pintura interior se crearon a principios del siglo XIX durante la dinastía Qing. Las botellas de vidrio, cristal, ágata o ámbar son pintadas en la superficie interior con dibujos y caligrafía. Aunque no mucha gente usaba rabé en tiempos posteriores, los conocedores y coleccionistas de arte internacionales buscaban con entusiasmo esta exquisita artesanía. Wang Xizan, de 85 años, es un maestro contemporáneo de la pintura interior. Comenzó a aprender la técnica a la edad de 19 años y más tarde fundó la Escuela Qi de Pintura Interior en la provincia de Hebei. Desde 1966, ha nutrido a siete generaciones de artistas de la pintura interior. La pintura interior era una técnica innovadora basada en la pintura tradicional china. El proceso de pintura, que es totalmente inverso dentro de la botella, requiere absoluta precisión por parte del artista. A lo largo de su carrera, Wang Xizan ha añadido más elementos a esa forma de arte, integrando elementos culturales chinos y occidentales. Wang Xizan ha añadido más elementos a la pintura interior de la pintura interior de la pintura interior. Wang Xizan ha añadido más古 Francoizz era un maestro de arte virtual. Wang Xizan ha convertido un maestro mansion al imperialista romero interior. Wang Xizan ha apure cuánto es marno avec cheapestos ideas cosas de arte lenta Viviendo, a significado de arte et court. Wang Xizan ha‧ innervante importa unaüman- richter KAR Musta por parte, y nuestro labio durante una betona de arte arte naturales. Wang Xize, importants father tiene una cosa composita packedar a la pintura interior. Para heredar el arte tradicional y promoverlo entre más personas, Wang Shisang y su hijo Wang Ziyong fundaron un museo para mostrar obras clásicas de maestros famosos. Buenas tardes, Este es un libro de la historia de la historia de la historia. Las bodellas de Rabé son artículos buscados en diversas subastas en extranjero, y la mayoría de las excelentes obras se coleccionan actualmente en extranjero. Para recuperar las obras de su padre, Wang Ziyong ha visitado a coleccionistas nacionales y extranjeros, pero pocos estaban interesados en vender sus colecciones. Las bodellas de Rabé son artículos buscados en extranjero. Con mucho esfuerzo, Wang Ziyong logró comprar o pedir prestadas una gran cantidad de bodellas de Rabé para el museo. En los últimos 20 años, Wang Ziyong y Wang Ziyong establecieron dos museos sobre pintura interior en China, con una colección dotante de más de 1.200 bodellas de Rabé. Wang Ziyong y Wang Ziyong también ha publicado cinco libros sobre el museo. Haber pintura interior. Mientras tanto, también han llevado la pintura interior a las escuelas de la ciudad de Hongshui, la provincia de Rabé, cada año desde 2016. Wang Ziyong y Wang Ziyong ha visitado a una host, Gracias por ver el video.